1. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al nonagésimo noveno episodio del podcast de Padilla. El día de hoy estaremos hablando de los partidos del fin de semana, que hubo, pues, muchísimo movimiento, tanto en Ligas Europeas como Liga MX, otra vez gana las Chivas, otra vez gana el América, por fin gana la Fiera, cabrón. El Santos también que anda enrachado. El Santos que ahora ya comparte el hidrato con el AME. Sí, sí. Le estaba diciendo a Ángel ahorita antes de que llegaras, ¿en qué momento? Neta, Santos pasó cuando estábamos haciendo como nuestros pronósticos de la liga que decíamos Santos, pues, y de la nada huevos, cabrón. Desde el Cruz Azul, desde que volvió el Cruz Azul para arriba. Creo que puros ganados y una pérdida. O sea, ganó con Cruz Azul 4-0, luego empató, perdió, y luego ya, viene la racha. No, ¿y qué le ganaron a San Luis? 4-1, ¿no? Sí, 4-1. No mames, güey. O sea, metiendo goles. Porque Harold, pues, metió hat-trick la jornada antepasada. A León también lo follaron. A León se lo follaron. No, está cabrón. Cruz Azul también lo follaron, San Luis también lo follaron. Y da gusto ver que sean entrenadores así. O sea, como ya lo habíamos dicho, de que punto el cadena, güey, es que les vaya bien que vienen de un proceso de años para poder ser entrenador. Estaba platicando con el May, con el que nos ayuda aquí en la casa, de que, güey, Fentanes creo que era auxiliar técnico de Benjamín Galindo en el 2010 en Santos. No mames. O sea, tiene, neta, 10, 12 años en Liga MX buscando, perreándole poco el May le sabe. El May, mames. En su caso tiene banderas de la fira así afuera y así. Pero el May le sabe el fútbol. Puta madre. El May sabe cabrón. Pero te habla de que, no, es que la UDG es santiaguito. Y decía, no, la Jaiba Brava del Tampico Madero con Benjamín Galindo. No, sabe cabrón. Sabe cabrón. Sí, sí. Es bien verga hablar con él de fútbol. Antes me salgué los sábados en la mañana a hablar con él. Horas de fútbol. Me instruía. Bueno, en tema del fútbol europeo, otra vez muchísimo movimiento. El City vuelve a remontar, güey. Sí, qué partidazo. Y van 2-0, Ricky le dio. Van a remontar. ¿Le dijiste a este güey? Sí. Y le dije. Y hubiera tuiteado otra vez. Hubiera padreado una vez más. Claro, yo no me desperté, güey. No, o sea, ¿a qué hora fue? Se fue la luz, cabrón. Sí. ¿Fue a las 9? A las 11. No, hombre. No, ¿el City? A las 9, sí. Sí, sí. Pero, güey, hat-trick de Haaland. Sí, no mames. Pero sus goles... No, hubo uno. El tercero, el del 3-2. Fue lo que le dije, estuvo en verguerísimo los goles de Haaland, la verdad. Solo el tercero. El tercero estuvo bueno porque, o sea, la retuvo muy bien. Sí. O sea, supo cubrir. El segundo de Haaland fue muy buen gol por la jugada. Correcto. Pero, o sea, en sí estuvieron vergueros. Fue el hat-trick más vero que he visto en año. Al final, mames, pues, pero estuvo muy verguerito. Sí, sí, no estoy. El segundo gol de Haaland fue tipo como el de, el del ingeniero del gol. Una jugada de no mamar. No, pero esta vete a la verga. No, 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 la de Chivas. No, pero es que esto me sorprendió que fue un tiro de esquina y toda la gente que había en el área vete a la verga. No, no, pero, güey, el de Chivas. No, fue un puto golazo. Despertó el gigante sin mamar. O sea, y ahora sí, quita tu pinche odio a las Chivas, güey. Quítate esa playera, güey. Bueno, mames, está jugando bien verga las Chivas sin mamar, güey. Pero yo no sé por qué sigo. Pero tú y yo lo habíamos dicho sin mamar, güey, que lo que les hacía falta era meterla, güey. Sí. Ya lo habíamos dicho, güey. Sí, sí. Pero no sé por qué ya había el puto edit que van a hacer eso. A ver. Van a hacer así de mi compa y mis amigos. No hace falta meterla. Pero les digo que yo no sé por qué siento que el... O sea, necesito todavía confirmarlo un poquito más. ¿A Chivas? A Chivas. O sea, todavía no te puedo asegurar 100%. Sí, ya se nota la mejoría. Sí, ya están en contra de las claves. Pero en no es como una América que a la América sí ya lo veo. Sí, obvio, güey. También también como que Chivas sabemos que puede ser un equipo, y no digo con Cadena ni con Michel Leaño, que va de arriba y abajo en cuestión de segundos. Pues venían de ocho partidos sin poder ganar. Ni uno solo ganaron. Y la temporada pasada venían de una pésima temporada y al final cinco victorias seguidas, güey. Y andaba viendo, güey, solo ha empatado. Digo, ha perdido nada más dos partidos. Dos o uno, ¿no? Dos. Es que empataron un vergo, güey. Tienen como seis empates, güey. Sí, tienen seis empates. Empataron, pero neta, un chingo de partidos. Y... Mira, déjalo por aquí para buscarle. Güey, es que te digo, a mí eso me genera desconfianza. No puedo ahorita ya decir nada de Chivas. Exacto. Tienen tres partidos ganados. No puedo criticarlos, pero sí me genera desconfianza decir, güey, en cualquier momento se pueden volver a caer. Chivas... Chivas también está enrachadísimo, güey. Chivas ha perdido dos partidos nada más. Sí. Pachuca también viene bien, cabrón, güey. Cabrón, ahorita las rachitas que tenemos equipos de la MX, tanto para mal como para bien. No, la liga se está poniendo... Parece la Premier. Güey, es que sí, mami, güey. No, la estoy gozando sin mami esta temporada de la MX, cabrón. Güey, solo ha perdido un partido el Puebla, güey. Sí, también estaba viendo eso. Qué pedo con Puebla. Y el Martín Marragan anda por ahí en los goleados, ¿eh? Sí, solo ha ganado dos partidos Puebla. Güey, el Querétaro. Ha ganado más partidos el León que el Puebla. Sí. Y el León está en 13. Mira qué triste se debe ver ahí a la fiera, güey, sin mami. Pero esa racha, perdido, 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 perdido. Cuatro segundos perdidos. Mames, pero ya ganaron. ¿Y qué tal el gol de Jairo? Tú, bueno. Pinche golazo. No, el AM es el que está gato. Último cinco, los cinco seguidos ganados. Y Santos de los últimos cinco, cuatro. Es lo que te digo. Sí, están cabrón. También Pachuca. Pachuca también está enrachadísimo. Cuatro ganados de los últimos cinco. Toluca es el que ha ido de, de, más o menos. Sí. Pero hoy también qué mal jugó el Toluca. ¿Vieron el partido? No, no, no. Veníamos en carretera, güey. Güey, muy mal, güey. El primero gol medio dudoso, no sé si lo vieron, que un güey la saca en la línea. Este, como que, o sea, de esos pinches goles que si se los marcan a tu equipo dices no fue, pero si los marca tu equipo sí fue igual, güey. Sí, sí, sí. Y, güey, no mames, también pinche Toluca. Es que, güey, también Nacho hombre hizo filosofía cuál es, salir jugando desde atrás, güey. Sí. El último gol sí vieron, no, o sea, no vieron los goles que salieron jugando, güey. No, el último sí lo vi. Y, y les quitaron la bola. Sí. El valor de, bueno, de golpe con, ¿quién fue? Con el cerrucho, ¿no? Creo. A quien le quitaron la bola. Ay, no me acuerdo. O a Valver. No me acuerdo. Según yo a Valver. No me acuerdo. Sí, el último gol sí lo vi, los demás no los pudo, veníamos en carretera. Yo vi que Jared salió de cambio. Sí. Lo amonestaron y salió de cambio como en el ochenta. Es que, güey, según yo sí, es medio leñego. Sí. Sí. Sí, he visto que lo amonestan mucho, güey. Es gatón. No te, no te creas, chili. Chilazo. Déjame dar el anuncio de agradecimiento a OneFootball, el patrocinador oficial del podcast de Padilla. Descarguen la aplicación, primos. No sean culeros, no sean ojetes. Lo estamos logrando mes con mes, pero vamos a apretar en esta recta final para todos los que no la hayan descargado. No les cuesta nada, es gratis, es una aplicación que sirve de un chingo. Resultados, noticias, estadísticas y para mi gusto, es la mejor aplicación de fútbol. El link se los dejamos en la descripción y por aquí les estamos poniendo el código QR. Vamos a hablar un poquito del fútbol europeo, güey. Sobre todo de los dos equipos que más generan el Madrid, que gana... 3-1. Sí, pero... ¿Partido redondo? No, ahora sí no, güey. Muy mal partido del Madrid. Qué punto pase de Chouameni. No, no, no. Güey, verga, güey. Ebruin. Sí, hoy las redes se extasiaron con Chouameni, güey. No sé si viste también en Twitter, güey, hasta Mr. Chip puso de que podemos estar ante un mediocampista de época, güey, así. Puta madre cómo fue Chouameni. Sí, güey. También vi que creo que sí fue Mr. Chip que puso en ataque, o sea, pasando la mitad de la cancha es 10 mil veces mejor que Casimiro. Dijo, donde logre compensar eso con la defensa, con la recuperación de bolas que tenía Casimiro, va a ser una locura. Ah, ese fue el que te dije. Sí, sí, sí. Fue ese de Mr. Chip, ¿no? Sí. Y es que sí estoy de acuerdo, güey, Chouameni. ¿Te acuerdas que lo dije después del primer partido? Yo siento que es bien atascado de ir al ataque y dije, tiene que haber un güey que se quede para jugar. Pero es que sube bien, güey. No. Muy bien. ¿Va de titular al Mundial? Sí, está jugando de titular, güey. Sí, está jugando de titular. Sí, está jugando de titular. Pero no sé, es que también está Kante. Sí. Pero a ver, hoy Chouameni va a estar, o creo que va a estar en una mucho mejor forma Chouameni que Kante. Sí. Pero también Deschamps, que ya fue campeón del mundo con Kante y así. Pero a veces yo no sé por qué pienso que sí iba a ser titular. Sí, yo también. O sea, pero también otra cosa es ponerle esa presión a un morrito en un Mundial que vienes de ser campeón. Pero es que es un... Güey, o sea, pues obviamente no es la misma presión ahorita la que tiene con el Madrid que en un Mundial, güey. Pero por ejemplo, el partido pasado cuando se fue Casemiro, que literalmente los ojos del mundo estaban sobre Chouameni, güey, que ahí sí tenía un chingo de presión, lo hizo perfecto, güey. Y este partido también ya dio su primera asistencia, güey. O sea, yo creo que la neta sí está jugando muy bien, pero en sí hoy el partido del Madrid no me gustó nada, güey. Nada, nada. El primer tiempo estuvo buenillo del Madrid y el segundo, literal, o sea, no sé cómo no ganó el español, güey. Sí. Sin mamar. Vi que pusiste que un partido muy gris de Benzema y a los 20 minutos termina marcando un doblete. Pues eso es lo que pasa con los buenos delanteros, güey, con los grandes jugadores. O sea, pueden estar haciendo un partido de mierda, pero meten un gol, güey, y puta madre, todo el mundo se excita, güey. Pero, güey, la neta es que Benzema jugó del pito. No, pero ahí son los güeyes que nada más literal ven las pinches highlights y no ven el partido y se ponen a hypearlo. Pero te acuerdas que te dije, no sé si el primero o segundo, no, te dije el partido pasado que Benzema fue flojito empezó la temporada y se ve luego, luego, güey. No, se ve como, no sé si fuera de ritmo, porque la, como muy fallón en pendejadas. Está muy sobrado, güey. Sin mamar está muy sobrado. Quiere hacer todo, lo quiere pegar de donde sea, güey. Eso, eso, eso. Le quiere pegar un verbo. No, quiere, quiere como si, no sé, güey, si quiere llevar a todos a la verga, pegarle. ¿Sabes qué siento que ha hecho un chingo? Y hoy lo vi con el español. Traes de esas veces que traes a dos marcas, o sea, uno aquí y el otro a dos metros y le pega. Sí, güey. Le van a bloquear el tiro, cabrón, y todas le pegan como el gol que le metió a Memochoa con el América. De esas que pega abierto con un chanfle para que cierre, cabrón, pero que dices, no mames, con una de diez, güey, te vas a salir, cabrón. Güey. Siempre se sube. Sin mames, sin mames. Hoy que vi el, que vi el gol de Vinny, dije, verga, la neta si es un jugadorazo. No mames, hoy también jugó. Pero hasta hoy me cayó el veinte, sino hasta hoy te lo puedo aceptar. Es un jugador. O sea, hasta hoy me cayó el veinte que ya la neta si es un puto. Ya está consolidado, güey. Ya, pues está ya. Ya llegó a la élite. Ahora mantente ahí. O sea, ya está en la élite. Y todavía puede mejorar mucho. Y es humildón, eh. O sea. No, para humildad, Julián Quiñones, cabrón. No mames. Que no como le pidió perdón a la afición. Güey, estaba con Ángel y dije, qué pedo. Chingoncísimo. O sea, perdonen porque somos un culo. Cómo vale verga tu equipo, el Atlas, eh. Ya sé, cabrón. Cómo está Lino. Ya me voy del Atlas. Ya me bajé del cocavión, cabrón. Estoy en la cadeneta. Vamos, Chivas. Vamos. Te van a poner, no te queremos, Ángel. No mames, si los del Atlas son bien bravos. Es broma, cabrón. Sí, no mames. Oye, yo no sé qué. Tengo que cuidar. Lando se va a envergar, eh. Lando. Y la pinche playera que le ibas a mandar de Camilo Vargas, Lando. Qué verga. Primos, si quieren que siga en el cocamión, mándenme una playita a mi casa. Quien va a ser el que me la mande, mándeme mensaje, le mando mi dirección. Un saludo. Y, pues, ya podemos seguir en preparos en el cocamión. Un saludo personalizado. Un saludo personalizado. O sea, si has visto como el de Alfredo Adame que anda diciendo, cabrones, los está invitando. Así de que, el Ricky pasó a su fiesta, va a haber chingos de viejas. Pero es porque hay una explicación que se llama famosos. Sí, claro, que pagas de que mil varos. Métete y me pongo como el cuno. A mil doscientos el saludo. No mames, que de repente si te caigan, si te van a caer. Claro, güey. Les mando un saludo si quieres de una hora. Le hago un podcast de eso, güey. Tú pones por doscientos varos. No seas gato. Si pagan en la quiniela, que se metan en la quiniela y les mando un saludito. A veces sí me ponen de que, si eres padilla, pues les mando fotos así, güey, siempre. Y les mando fotos de Twitter. Sí, les mando fotos a las doce am. Y les ponen. Nada de SS. Sí. Oye, el Barça, cabrón. Partidazo. Partidazo. Leo, hijo de perra. Verga, güey. Qué bueno que también es de cabrón. Es una puta verga. Pero es... Y Rafinha, váyanse a la verga. Y Dembélé. Usman. Usman, Usman. Güey, el centro. El centro de Rafinha en el primer gol. No mames. Sí, estuvo gato. Esos centros, lo que le decía también, Ángel. Cómo me maman. Y yo sé que a ti también te maman. Punto el de Emilio Lara, Henry Martín. Sí. Este, los que siempre mamá Trent. Los de Rhys James. El de Benzema, sí fue también. El de Rodrigo. Ajá. Rodrigo. El de Benzema de hoy. Sí. Mames, güey. Minche Barcelona. Güey, no mames, güey. El gol de Pedri, cómo la acarició, güey. Sí, sí, estuvo lindísimo. Y cómo hace la jugada de Embele, güey. No, pero es que, güey, vi una toma. O sea, ya la de atrás. Cómo sale que la acarició. Pero neta, fue un pasecito a la red. Eso es lo que me llama de los más técnicos. La cachetea. Sí. Le deja ir el pie. Qué rico, güey. Fue como un swing. Así de. Sí, son muy satisfechos esos goles. Sí, güey. Y más cuando tú lo haces, que la pegas y dices qué lindo. Güey, la neta fue un partidazo también del Barça. O sea, me eché los dos, güey. Es que también, a ver, el Valladolid tampoco es el rival para sacar conclusiones. Lo mismo que el Español. Bueno, el Español, pero por lo menos estás de visita, güey. Y sí es difícil siempre ir a jugar. No, pues el año pasado yo me acuerdo que perdieron con el Español. Sí, y el Barça también empató en los últimos minutos. Sí. Con Luke de Jong. Al 90 y tanto. Sí, 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 sí. Verga, güey, pinche Barça. Güey, güey, puta madre, güey. Y eso sí, yo siempre lo he dicho, eh. O sea, si me pones en la comparación, Lewy, Benzema y Suárez, yo siempre he dicho que Lewy para mí es el primero, güey. Sí, lo he dicho al revés. Tú has dicho que es el peor. O sea, los tres. Sí, el menos bueno, por eso decirlo. Sí, sí, sí. Yo sí me quedo con Suárez. Pero es que, güey, Lewy. Pero te acuerdas que dije, a la larga, va a ser Lewy el mejor. Sí. Pues sí. Porque tiene el Balón de Oro, pues. No, y aparte, espérense, en su temporadita, en sus dos temporadas con el Barça, si hace lo grande, ya se va a mamar a Suárez. Bueno, no tiene el Balón de Oro, porque seguro gente lo va a malinterpretar. Sabemos. Dos de Vest. Dos de Vest, ya. Que es el oficial. Sí. Bueno, vale verga, pero es como si tuviera dos balones de oro. Bueno, uno, tan siquiera uno sí. Sí. El que no se dio. Y también, ¿quién sabes quién jugó muy bien? Cundé, güey. Y Eric, ¿cómo robó bolas? Yo te dije que Cundé iba a ser lateral, güey. Ni después iban a desprovechar a Ronald. Y de todos, en una de esas se están turnando. Sí, o a lo mejor la central de esos güeyes y metes, no sé, güey. Sergio Roberto también entró bien, güey. Güey, Sergio Roberto anda bien esta temporada. Sí. Me cagó ese güey. Pues, güey, yo te he dicho, a mí si es un jugador... Qué putas. Se me hace de lo más equis, pero es un jugador que te sirve, que siempre quieres tener en tu equipo, porque se lesiona a este güey, pues lo metes. En el lateral lo metes. Sí, 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 polivalente. ¿Qué? ¿De acuerdo? Es que me estoy acordando ahorita que dijiste de Sergi. Sí, el viernes andábamos platicando peditos. Y dice, y no sé por qué empezamos a hablar como de los sentimientos más cabrones así que te transmiten. Y pues de que, no, pues Dios, un encuentro con Dios y así. Y dice el Fabri, así pero de la puta nada. El gol de Sergi y Roberto, güey. El 6-1. Le decimos, qué verga, es que sin mame, güey. O sea, a ver, ¿dónde lo viste tú? Y pues Ángel, no, pues yo en tal lado. ¿Dónde lo viste tú, padre? Y, güey, llegamos a la conclusión que no necesariamente el gol de Sergi y Roberto, pero un gol, güey. Sí. Un gol cabrón. Sí puede transmitir una sensación. O sea, dice, había 99 mil cabrones en ese estadio tan solo. ¿Y cuántos viéndola no fue el éxtasis bruto? O sea, neta que rompe con... O sea, lo mismo que ustedes con la remontada. Fue lo que le dije a este cabrón. Si yo, justo que dijo eso, me acordé de lo que sentí en el 6-1 y tú viviste eso, todos los... Un vergo de esta temporada. La temporada pasada. No, es pasado de verga. No, y ¿sabes qué es lo más chingón? De estar muerto y revivir, vete a la verga. Sí, vete a la verga. Lo más chingón es que grabamos esa videoreacción. Entonces tienes como en video el recuerdo de que digas... O sea, en 20 años lo puedes ver y dices, no mames, así me puse loco con ese gol. Y me hubiera gustado también que hubiéramos grabado la del PSG, güey. Esa fue más cabrona para mí. ¿La del 6-1? No, 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 no. O sea, la del Madrid. Ah. De la temporada pasada. Es que porque era el PSG, porque era la primera vez que iban a remitir. No, porque en París los hicieron cagada. O sea, en el resultado obviamente no, pero en el partido de Manco tú llegaste aquí al podcast fundido. Verga, güey. Yo estaba, o sea, solo en mi casa. Vean, les enseñaron una foto, güey. O sea, yo siempre veo los partidos con mi carnal, güey. Verga, si en mi carnal no estaba, güey. Me puse a chillar gato, güey. Churchill también es madridista de mamar. Los ve conmigo, güey. Verga, ¿cómo lloraste? Verga, es cabrón. Llorar por el fútbol. Verga, te lo juro a puta madre, güey. ¿Por el fútbol? Adivinen cuál, güey. La final del mundial. Sí. Ah, pero lloraste de tristeza. Pero gato, sí. A ver, feliz. Yo de tristeza nunca he llorado, güey. No, yo de tristeza. Me acuerdo que les digo, estaba con puros de Alemania. Y se empezaron a burlar de mí. Y empecé a quedar el mundial. ¿Con puros de Alemania? O sea, por su vida en Alemania. Yo pensé que andabas con puros. No, y se senté bien culero llorar por el fútbol, cabrón. Sí. De tristeza, sí, güey. No lloraste en la final de León. Yo de Alegría no lloraste. ¿En la final de León de Contratlas? No. Contra Tigres tampoco. Contra Tigres tampoco. Es que está muy cabrón llorar por tristeza. Por tristeza, vete a la verga, güey. Tiene que ser algo muy cabrón. Aparte, lo que me cagó la madre es que en esas dos finales pues estaba tomando. Ninguno estaba pedo, pero estaba tomando como que te entra no un valeverguismo, pero no te pega el feeling tan cabrón. No te creas. Yo sí chillé en el de México-Holanda. Ahí sí. Estaba con el Pachi, con el Fer. Y sí, soltamos las lágrimas de rabia. De que no se vale, cabrón. No se vale, güey. No estamos. ¿Cómo ponían tweets después de ese partido? ¿Y que la FIFA está investigando? Para repetir el partido. ¡Namá! Y en breve salió la de... ¡Pinches Holanda! ¡Ah, claro, güey! ¡Nos ganaron el partido! De una vieja, güey. Un niñito en una biblioteca. Estaba cabrón. Que empieza como... Era 2014, junio 29. Y te apadiera la vez que tuiteaba. ¡Dio 368! ¡No era penal! La radio sí. ¡Tú sí! ¡Qué gato! Y el meme del güey así llorando. Un par de las... ¡Era un viejo charco! Estaba erguidima esa foto. Sé que la subías a Facebook. No, yo era pitero. ¿A poco? Es que, güey, ese Twitter yo no lo tengo. Pero no, mami. Le hubiera enseñado unos tweets. Y yo ahí, según esto, era águila, cabrón. ¡Él es águila! Y tengo... Y tengo tweets. Tenía tweets cantando los goles del AME, pero así de que... Nadie mejor que mis águilas. ¿No te vas a decir que... Pero, oiga, si no fuiste águila ninguna vez... No, mami. Es que no te gusta el fútbol. Puta madre, claro, güey. O sea, tú le has ido, neta, como a 20 equipos de Liga MX. Yo, al principio, al principio, era de León, pero lo que hicieron era de Águila. Y luego ya me declaré águila, cabrón. Y luego ya fuiste leones. Leones todo. Y ahorita ya ando en el cocamión, pero me ando trepando la cadeneta. ¿Cómo viste a Liverpool? Yo sé que van a decir... Me vale ver que es Liverpool. Está bien gastoso. Me decía... ¿Cuál es de Liverpool? Uy, yo van de cero. Yo van de tercero. Y me decía... No me importa. No me importa. Pues me valió a Virgen. Sí, yo sé que te vale ver que... Yo sé que les da coraje a Liverpool, pero... No me pueden... No pueden no hablar bien de alguien que gane 9-0. Ni gol ni asistencia de Salah, ¿eh? O sea, está... O sea, qué mal por Salah, pero está cabrón que sin el güey que más... Los goles genera. Metieron 9. Y qué pinche bien Firmino, güey. Los goles y 3 asistencias. 3 asistencias. Es que, güey, ni siquiera vi el... No sé de quién metió los goles. Güey, que... Solo vi que Salah no hizo nada. No viste el gol de Trent. No vi nada. No vi nada de ese partido. No viste el gol de Trent. Ahorita que... Y el de Elliot. Mira, metió doblete Luis Díaz. Sí. Doblete Firmino. Fabio Caraballo. Que es bueno ese... Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Harvey Elliot. Trent. Y un autogol. O sea, goles diferentes. Sí. No, no, no. Un agasajo. 9-0, güey. No mames. Hace cuánto no ves un 9-0. Bueno, nunca he visto un 9-0. A la verga. No. El 9-2. Me acuerdo yo lo estaba viendo. El del Pachuca Veracruz. ¿Ha jurado? Le metieron 9 goles. Sí. No mames. Sí fue Pachuca 9-2. Que creo que... Sí. El Pocho Guzmán creo que metió 4, cabrón. Puto Arsenal volvió a ganar, cabrón. Remontó, güey. 9-2, mira. Franco... Leonardo Ulloa metió hat-trick en el 2019. Franco Jara doblete. El Pocho Guzmán doblete. Jardona, güey. 9-2 en abril. Y ve. Jurado era el arquero. Pues por eso ahorita que fue el 7-0. Sacaron de que... Oigan, ¿y jugó el fin de semana del titular? No. No, jugó Chuy. Sí lo sentaron. Sí. Y el Cato titular. No estaba para que lo sienten, güey. No estaba para que lo sienten. Porque si estás sentando al portero, sí le estás echando la culpa. Pues sí, güey. Pero la neta, güey. Corona sí es... Tiene que ser titular. No, no, pero güey. Ya pensando en lo frío, sí. Liderazgo. O sea, es que sí entiendo lo que dices. A lo mejor el culpable no era jurado. Lo más seguro es que el culpable no era jurado. Sí, obviamente. Digámoslo así. Pero... Yo lo que decía es... Falta el capitán. Falta el líder. Falta, es más, el único cruzazulino del equipo, güey. Sí. Bueno, el Cato también. Nacho Rivero también siento los colores, güey. Ese güey es bueno. Rotondo y metió gol. Pinche golazo. Pinche cabezazo. Pinche golazo. Y fue centro del pinche carneiro. Sí. Y Antuna... Bueno, no, perdón. Este... ¿Cómo se llama este güey? Christian Tabó. Te metió buen gol, güey. Tabó nada más porque fue a valer verga el cruz azul. Entonces sí. Pero si estaba en Puebla. En Puebla era bueno. Y remontó con 10 hombres, güey. El cruz azul. Bueno, o sea, ganó el partido con 10 hombres. La afición le dio la espalda del cruz azul. No sé. A lo mejor le dio... A lo mejor se voltearon los cabrones. Se hicieron así. Se pusieron así. O chances de silenciar, no sé. Pensé que... No, no sabía, güey. Pues no sé, pero yo les había compartido una estadística que vi de un reporteo de TUDN. Ahorita no me acuerdo quién. Creo que Gibran Araije, no me acuerdo. Puso a falta de 35 minutos de que empiece el partido se han registrado 1.700 entradas al partido. O sea, 1.700 personas que habían entrado al Azteca. Pero luego vi el video y sí se veía... No oye ni yo, obvio no. Pero sí había buena raza, güey. Sí, o sea, jodido, 20.000 personas. Sí, el podcast de Padilla se va al Azteca y mínimamente 5.000 culeros. Mami, sí. Lo llenamos más que Vicente Fernández en el de un Azteca en el Azteca. Sí. Vamos a ir al auditorio para que nos vayan a ver, güey. No, mami. Nos censuran bien cabrón ahí. Sí. Güey, viste que, o sea... Te censuran. No, no te censuran, pero fue la cotorriza e invitaron al potro, al de Acapulco Shore. Sí, lo conoces, ese güey. Y ya estaba, creo que se pusieron una pedota. No sé bien cómo estuvo, pero que se agarró cantando la del rey. Yo sé bien que estoy afuera. Pero en el auditorio. En el auditorio y los multaron, creo que con 700 mil pesos. ¿Por qué? Porque tiene derechos de autor esa canción y que en el Auditorio Nacional no se permite. No sé qué pedo, pero los multaron, creo que con el 10% de la taquilla. Una madre así. Pero qué datos. No sé si estoy dando mal los datos, pero fue una lanototota. Creo que 700 mil pesos. Vete la verga. Qué asco, güey. ¿Y tu PSG, mi angelizio? 1-1 quedó, güey. Jugó del pito el PSG. Y Mbappé es un puto personalista envidioso de mierda, güey. Me pone de genio. No, no mames, impresionante. En jugadas que tiene para pasar la bola bien sencillo, la hace solo y le tira, güey. Me da un vergo de genio, güey. Y pues Messi jugó muy normal. Neymar también. Todo el PSG jugó del pito. Le hizo un vergo de falta bitiña, como te dije, güey. Pero... No, pero es que, güey, lo que me dio genio es porque veníamos... Bueno, ya está. Ya no solo yo. No, venía. Veníamos a mandar... Es un cato, güey. Me dicen que soy el más puto. Veníamos. Dijiste, veníamos. Ah, sí. Venía. Venía el PSG jugando muy bien. Y ya lo estaban pensando, mamá, que cuidado que este PSG sí es un stay, la verdad. Yo dije que era muy temprano para sacar conclusiones, pero que se agarren. Ah, pero no hay pedo. Pero es el Monaco, tu primera prueba así... Sí, es también. Rita y uno a uno. No, le digo, el Monaco jugó muy bien. No mames. Le pusieron una marca personal a Messi, el 4, el cámara. Se la pasó a ver riéndolo todo el partido. No lo soltó. Y luego Messi se alejaba un poquito y el güey iba. Y también le metió vergazos a Neymar. Se verbió a todos. Lo tuvieron que sacar porque ya le iban a sacar rojo. No mames. Yo estaba ganado de la roja. Como el güey que chingó a Darwin Núñez. Sí. Sí. O sea, pero este güey nada más le tocaba a Messi, pues vergacito, vergacito. No lo dejó hacer nada. ¿Cómo va la grabación? Me da miedo que en una de esas... ¿Porque checo? Sí, checo, por favor. Si no hay pedo ahí con la silla. Me da miedo que se pare, güey. Está quedando bien atodita madre el podcast, güey. ¿Qué otro partido interesante hubo, güey? ¿Sí? O sea, sale 0-0. Pero sale en rojito. Sí. Ah, sí sale el conteo. Como hubiera empezado. Pinche gato. ¿De quién más podemos hablar, güey? Antes de pasar con las preguntas y con una nueva sección que seguramente... Vamos a ver si la dejamos para este episodio, el que grabamos en domingo, de top anécdotas del fin de semana. A ver qué nos dicen los primos. Con sus peditas para cagarnos de risa. Seguro hay unos que tienen unas peditas bien cantas, güey. De que nada. De que en él ayer fuimos al parque y... No, güey. Unas pajarísimas, güey. De que... No mames. Me bajó la CJNG, güey. Este... Puta madre acabé en Sepol, güey. Sí. Ayer me puse pedo y amanecí en Vallarta. Sí, güey. Sí, 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 güey. Ando en Egipto. ¿Cómo me regreso? Sí. Agua va a haber unos... Ahorita vamos juzgando de que... Alucín. Alucín. Güey. Siento que... Antes de pasar, siento que de la Bundes, pues el Bayern empata. Empata el Bayern. La Juve-Roma 1-1. La Juve-Roma 1-1. Culerísimo el partido. Milán ganó. El Milán ganó. Milán ganó 2-0. Gol y es... Golazo de Yeruz, cabrón. Golazo. Qué golazo. Que la agarra como así de bolea. Puta madre. Pero es que venía así con las... O sea, además fue de esos centros que... Que era para el güey que estaba segundo poste y en primer poste la robó y... ¡Pah! Qué puto golazo, güey. Muy libra. De saca la pata y... Sí, qué golazo. Inter pierde. Inter pierde con la Lazio. 3-1. Eh... Metió a Lautaro. Argentino de mi vida. Verga, ¿por qué se quedan tan callados, cabrón? ¿Cómo agarras cosas que ya dices? Son tuyas. Here we go. Anthony, 100 millones de euros, güey. Para comentar los primeros minutos. No mames. Fichajazo. Pero, pero, nomás 100 melones, güey. Nos estamos volviendo putos locos, güey. Sí, sí, sí. Eso y lo que ya habíamos dicho. Hace una temporada fichaste al que era el prospecto en ese momento inglés más grande por 100 millones de euros. Fracasó. Sí, pero ya. O sea, estás diciendo. Ok, me acabo de gastar 100 millones de euros. Ahora, otros 100 para ver si me funciona. Es una gatada, güey. Es que, güey. Es una gatada la Premier, güey. Son 100 millones de euros ricos. No, no, no. Pero es que, güey, de eso tienen la culpa. La Premier League, güey. ¿Cuánto llevan gastado esta temporada en Manchester United? A ver, güey. Casemiro, 85. Sí. Este, güey, si el Lisandro, como 60, ¿no? Sí. Puta madre, güey. El Lisandro creo que fueron 60. Creo que a Casemiro, 80 y 100. ¿Y quién más han fichado? Nada más. Esta temporada. Al Maciala. ¿Cuánto les costó al Maciala? Malasia. Malasia. No es canterán ese, güey. No, no, no. Viene de... Maciala. De... Maciala. Creo que viene el PSG, güey. Trae el Maciala ficha por el Manchester United hasta 2026. Vamos a ver cuánto estuvo el fichajito, cabrón. Seguramente no estuvo barato. El Feyenoord viene. Fue en el Feyenoord. ¡Ah! Metió gol Santi, cabrón. ¿Lo viste? Y asistencia. Estuvo bueno. El gol estuvo bueno. Qué gol tan jalandesco. Sí. Sí. Súper jaland. De nueve puro. Quince millones de euros. Tire el Malasia. Es una nacada. Y luego el Nottingham Forest es de los... Creo que top cinco equipos que más dinero han gastado. Me cagan la Premier, por eso te lo juro, güey. Rayelón al Atlético. Vete a la verga eso, güey. Buen fichaje. Y Reynildo, pues, al Nottingham. Es buen fichaje. No, Lodi. El Reynildo, perdón. Renan Lodi. Sí, el lateral. El de... A mí el de Rayelón... No. Lo que te dije ahorita en el live es que se me hace que... Como juega el Cholo, que es un lateral... Bueno, últimamente no, porque utilizó a Llorente como cargador o incluso a Renan Lodi, pero que es muchísimo más defensivo que ofensivo. Y Rayelón, sus habilidades son más en ataque que en defensa. Sí, 100%. Aparte, en la primera no le fue tan bien que digamos... Empezó bien. Empezó bien. Empezó bien y se fue. Pero a ver, lo que algo tiene Rayelón y que no le podemos reprochar es que tiene unos huevotes. Tiene carácter. Tiene carácter. Sí. O sea, entonces... Y se entra muy bien, güey. Es buen, o sea, es buen lateral. Sí. Pero, güey, o sea, sin mamar, ese güey es madridista de puta madre. O sea, hincha a mamar, güey. Y eso no sé qué también le va a quedar a la afición del Atlético que, verga, es como... Pero es lo mismo que Morata. No, pero... Que Marcos Llorente. No es lo mismo, güey. Güey, no mames. Rayelón tiene una foto, si la viste. Ya es que en las finales de la Champions pasa en la final en el Bernabéu, güey. En la décima, güey, tiene así una foto con la bandera de... Perdón, con la bufanda del Madrid, güey. Y no me acuerdo qué puso, güey. Así de que... Verga no me acuerdo. Ahorita se las enseñó un tuit, güey. Tirándole a la Leti, ¿o qué? Sí, güey. Ay, pues lo mismo de Courtois. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas del video que sale que le tira al Madrid gatísimo? Pero, güey, Marcos Llorente es mucho más madridista y les valió verga. Sí. Marcos Llorente, su tío era Paco Gento, ¿no? Tío abuelo. Tío abuelo. Andaba viendo que alguien de... Alguien, no sé si era la Premier, que era Llorente, güey. ¿Quién verga era? El Manju, güey. El Manju, güey. Van a fichar a otro, estoy seguro, eh. O sea, van a fichar a otro, no sé quién. Querían 100 millones, cabrón. ¿Por quién? Por ese cabrón. Por Marcos Llorente. Pero si era el Manju, güey. No. Había otro que... Quena caga si pagan eso por eso. A ver, deja. El Deadline Day se ve que se va a poner perro por una gastadera del... Es el 31. El... Sí. Va, mira, de... No. Marcos Llorente. Sí, pon Marcos Llorente y Noticias. Y ya. Ajá. Qué guapa está esta. Vete a Noticias. La travesía por el desierto. El Liverpool, güey. El Liverpool, sí, cierto. Y 100 millones, cabrón, quería pagar, güey. Te lo juro, güey. Verga, es muy buena venta para el Atlético, güey. Pero te vas a la verdad que no vale eso. No, no, no. Por eso es muy buena venta. Pero siento que no encaja en el Liverpool ese. Cero, güey. Nada. O sea, ¿por qué? A ver, a ese güey juega de lo que quieras, ¿no? Sí, pero no es un güey que tenga técnica y verga en el Liverpool, puta madre. Fabiño tiene técnica, Thiago, güey. No, aparte... Javier Lio también tiene muy buena técnica. Donde más cómodo se siente es por la banda derecha. Sí. Carrilero o extremo. Y está Trent. Y Salah. O sea, ¿dos de los tres güeyes más importantes del equipo? Sí. No, no, no. Pero para nada. Y vi que también Jurgen Klopp andaba chillando que necesitaban otro mediocampista. Cero, güey. No necesita... La neta. A lo mejor el Liverpool en plantilla no está para ser ni campeón de Champions ni semifinalista. Pero no necesita nada. No. El Elliot, güey, te puede rendir. O sea, sin... Se juega bien ese cabrón. Sí juega bien, güey. Tiene unos pinches huevotes. Y una zurda bien educadita, güey. Sí me gusta. La neta sí me gusta Elliot, güey. También gol y asist... No. Metió gol y chicharito y asistencia de Ritz. Ah, neta. Sí, güey. O sea, ¿le dio la asistencia de Ricky Puch al chicharito? Sí, al chicharito. No, no sabía, güey. Pues ahorita estaba jugando uno, güey, hace rato. Sí. Sí, fue hace 25 minutos el gol del chicharito. No, güey. Bueno, una hora fue el gol. Hace una hora. Antes de que empezáramos a grabar. Déjame, güey, leyendo las preguntillas. No, pues, me hace dos. Bueno. Hoy, pues. Sí. Hoy voy a cambiar. Mira, Juan Carlos. Ah, esas son las anécdotas. Las anécdotas las dejamos al final. Vamos con las preguntas de Fulgo. Mira nomás, mira. Vamos a empezar. ¿Cómo se han de sacar de pedo los de Spotify cuando las hacemos así? Choco, 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 choco. Te acuerdas de esas de las ASMR? Eran buenos. Pero me surraba los que salen comiendo. Era una... De pelo chino. No, no, no. Había, había una que era de... Bueno. No sé cómo decirlo. Sí. Una diferente de piel. Color de piel. Color de piel. Ok. Con unos pinchos labiesotes y que mordía un chile y son... O sea, es como, güey. Pimiendo. Tenía que ir. Pero a mí, mis labios chiquitos. No, no, no. Pero, güey, salía mordiendo unos pimientos. Pero famosísima. No sé quién, verga, era. Y así. Ah, ya sé. No, pero era un güey, ¿no? No. O una... Ah, yo sé también cuál dices del güey. Que le echaba así un chingo de qué. De taquis adentro de los jalapeños, güey. Jalapeño y luego le echaba sal. No. Sí, sí, sí. Pero es el que dice, no reaction. Sí, güey. Y luego se lo pasa así. No reaction. Y se acababa así los chiles y le decía. Sí. Y eso, pero qué asco, güey. Pero, güey, debe haber un truco en eso. Como no le picaba. Sí, obvio. Y aparte, sí le hacía. Dos peppers. Sí, sí, sí. A mí los que me cagaban eran los ASMR. Que le hacía chocolate, chocolate, chocolate. Y luego empezaban con su brochita. Y le echaban espuma. De... De afeitar. Verga, sí, güey. Y le hacía así. Disfruta, duérmete. No, güey. ¿No has visto un güey que también es fan del PSG, güey? Que pone las alineas. Ah, sí. Leo Messi. Chst, chst. Sí. Me da un putero de coraje. Un güey top laquillo pendejo. Sí, sí, sí. Un pendejo imbécil. Top 3 fichajes del Real Madrid. Güey. ¿Saben cuáles me maman de ASMR? Los de... Que como que embonan piezas. Ah, me maman. Me maman. ¿Qué embonan piezas? Sí, o sea, que es como un bucle, güey. ¿Qué embonan piezas? Pues sí. No, está bien dicho, pero... O sea, por ejemplo, de un reloj que lo están limpiando, que lo restauran. Ah, claro, güey. Esos sí son pasajeros. Son bien verga. Sí. El primero, Horacio Ortega. ¿Qué opinan de Chamení? Pues ya lo dijimos un poquillo. Yo creo que sí puede ser un gran mediocampista. ¿Qué tal como Fede Valverde? Fede Valverde es el güey que más me mamá del mar. ¿Cómo recuperó la bola y se exitó? En una carrera que se aventó, güey. Sí, me mamó. Y se exitó como... Pero no jugó bien, Fede. Como el pollo griseño. Sí, 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 me mamó. Así de que... Es que ese güey no es de los que puedes odiar. No. O sea, cero dioses. Cero. Güey, les voy a mandar un video, güey. Hace, o sea... Verga, en mis ratos de ocio y en la madrugada. Es que tengo insomnio, cabrón. Estaba viendo, güey, este... Hace cuenta que en la selección uruguaya hicieron como una dinámica, güey. Y va Fede manejando, güey. Pasa por Ronald, güey. A su casa en Uruguay, cabrón. Y se van los dos güeyes así al entrenamiento en el coche. Y van contando anécdotas bien verga, güey. Son chilazos o qué. Sí, güey. No, güey. No se conocieron. Y se conocieron en la selección. Y, güey, el día que debutó Fede con Peñarol, Ronald estaba en el partido, güey. En el estadio. Sí, va a estar bien verga. O sea, fue de espectador. Sí, de hincha, güey. Se ve que Ronald también es de un buen pedo. Sí, es muy buen pedo. Ese güey también no es cagapalo. No. Sí, no, Ronald. Ronald sabe que sería como un jarete. Sí, claro, güey. Sí, hermanito y así. Claro. Vamos a darle. ¿Eh? Porque habla como grave. Vamos a darle. Sí, hablo bien grave. Se me hace por eso al pincho al quevedo. ¿De la voz, güey? De la voz, sí. Sí, 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 güey. Grave. Ese güey lo han de chingar en el vestidor. De que, a ver, aviéntate un... ¡Ésate! Sí, sí, sí. Ya preparados para el episodio de 100, dice Jorge. Ya. Va a estar cabroncísimo. Espérenlo, primos. Sean pacientes, cabrones. Marcos Zamora. Saludos, Paddy Goat. Saludos. Vamos a leer ahorita unas de fulbo. Y ya... Eres a toda madre, Padilla. Muchas gracias, hermano. Vamos a leer de fulbo y ya luego... Lo demás. ¿A qué aspira Santos en el torneo? Pues es que, güey... Verga, Santos no es un equipo que tengas en la mente, güey, ni mucho menos. O sea, que digas, verga, este equipo va para campeón. Pero, pues, en una de esas sí puede dar la sorpresa con esas semis, güey. Justo como dices, como es... Es un equipo que nunca... Bueno, que casi nunca lo traes en mente. También es de los equipos que cuando... Cuando está en buen nivel, o sea, cuando trae... Pues, cuando anda en ese plan... Pues, campeonan a... Sí, sí, sí. Muchas veces, güey. Pero también es que es bien... Es bien cambiante. Porque también muchas veces ahorita decimos... Toluca ya va bajando de nivel... Ha perdido ya últimamente partidos y así. Pero sabemos que Toluca se va a meter de jodido al repichaje. Y seguramente a la liguilla. A lo mejor no directo. Pero muchas veces ha pasado que en cuartos de final... El Santos, el líder o algo así... Se enfrenta contra el 8 y los maman. Pero fácil. Pero eso siempre pasa, güey. Porque muchas veces el 8 trae una mejor plantilla. Tipo, si se entoparan Toluca o Santos... Yo diría, va a pasar Toluca. O hasta... Si se enfrenta Santos, Puebla, güey... Pues, no dudo que en una de esas Puebla dé la sorpresa. ¿Me entiendes? Estoy de acuerdo. Verga, les quiero... Güey, ¿ya vieron el documental de Figo? No. No, nos mencionó ahí en el live un putero. No mames, véanlo, güey. Esto perro. Me lo echa ayer, güey. Cuánta madre. Esto ahí, verga. No, si dura como una hora y media, güey. Esto muy verga. Muy verga, sí. Sale en la parte cuando se transfirió de... Sí, pues, trata de eso, güey. Ah, el fichaje. Oye, pero es de que lo hace Figo. O sea, él sale hablando y él contando. Sí, sí, sí. O es que eso me cae porque siempre se pone... No, no, no. Está cabrón, güey. Porque, güey, sale Figo dando su versión. Florentino Pérez dando su versión. Verga. Joan Gaspar, güey, que era el presidente del Barça, dando su versión. El agente, que también tuvo que ver. Y Paulo Futre, güey. Está bien verga. ¿Paulo Futre sale? Sí, sí, sí. Porque ese güey fue intermediario en la negociación, güey. Ya sabes. Si sabías que Paulo Futre fue compañero del doctor en el Aleti. Güey, dicen que Paulo Futre es top 3 jugadores portugueses de la historia, güey. O sea, que era un pito. Un pito, güey. No ganó el balón de oro. El balón de plata no lo ganó, creo, güey. No, el balón de oro no lo ganó, pero... Creo que sin mamar, güey. Creo que estuvo así a nada. Sí, sí, sí. Ahorita checamos, güey. Pero ese güey me mames el cabrón. Sí, veanlo, está bien verga. ¿Qué opina Ricky de la pérdida de nivel de los Yankees? Pues... O sea, ya es una realidad que sí están valiendo, verga. Pues es que empezaron muy bien la temporada, güey. Pero ahorita están bajando porque, güey, todo el pinche rostro ya está lesionado, güey. Pero, pues... La verdad. ¿No sintieron o escucharon eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿No les tembló el oído, cabrón? No. Mi compa, el alucina. Güey, qué pedo. Sentí rarísimo a la verga. ¿Cómo? Así... Y se me quitó. ¡Para qué puto miedo, cabrón! Continúa, por favor. ¿Dicardo? No, que está lesionado todo el rostro, pero pues cuando vuelvan... O sea, pero... Porque vi que tuvieron una rachilla mala, pero ya... O sea, ahorita están mal. ¿Han salido? Sí, no, no han salido. Ya. Mira, justo ponen opiniones del documental de FIBO. Lo voy a ver, cabrón. Acaba de salir tal cual. Yo cuento el film, ¿verdad? Sí, salió hace tres días, güey. Gol de Berterame. No mames. 1-0 al 61. Puta madre, traigo el ambos, cabrón. ¿Cómo apuestas? No, no mames, riquísimo. Güey, pero ayer cubrí hoy también riquísimo, güey. Bueno, ahorita se los enseño. Sí, ahorita nos lo enseño. ¿Cómo? Es que muchas preguntas ya las... ¿Pedri o Camavinga? ¿Cómo viste a Camavinga? Entró, entró. Entró bien. O sea, entró a revolucionar el partido, güey. Eso sí. O sea, a poner huevos, güey. A recuperar bolas. Modric no me gustó. ¿Y el partido que hizo, güey? Desaparecido por completo, güey. Y Camavinga se jugó mejor hoy. Qué bonita es la playera. Vérgame, mamá, güey. Pero pues Pedri, ¿no? Pues sí, es que son diferentes, güey. O sea... Muy. Puta madre, no sé, güey. O sea, a lo mejor así en nivel actual, pues sí, Pedri, güey. Pero depende también qué quieras en tu equipo, güey. Pero ¿sabes qué siento de Pedri? Es muy constante. O sea, ya estás acostumbrado a que juegue bien. O sea, cumple siempre. Sí. Te lo juro, te lo juro. Que son contados los partidos que le he visto a Pedri malos. Sí. Y fue la temporada... O sea, la de Messi, la primera, que lo metían en partidos importantes contra la Juve, contra el Madrid, que jugaba del culo. Y ya la temporada pasada se sentó más. Pero no mames, pues... También, pues, cuando Camavinga tenga la continuidad, pues también lo vas a poder juzgar. Pues sí, también. ¿Quién va a ser el pichiche de la liga? Pues yo creo que sí va a ser... Lewandowski, pero por mucho, güey. Tiene cuatro, Borja cuatro, Iago tres, Benzema tres también, ¿no? Sí. Y luego la Premier, Haaland seis, cabrón. Les dije. Ahí voy a ganar yo. Yo dije Gabriel Jesús. Yo dije Darwin. ¿Tú dijiste? Haaland va a ganar caminando. O sea, hay que esperar ahora. No, la apuestita que tengo con Ángel caminando la guaco, ¿verdad? Ay, güey, yo le aposté que... ¿Sabes qué me dijo este pendejo una vez? ¿Mhm? El JJ más 10 en el que Tafi iba a meter más de 15 gols. ¡No, man! ¡10! No, eran 15, te lo juro. ¿Eran 10? Bueno, 10. No metí ni uno, ¿sí? No, ni uno. Yo le había dicho que 10 y le aposté como mil baros. ¿Y sabes cuándo se los pagué? La puta vida. ¿En serio? Tienes palabra. Y estos sí te los va a cobrar. El próximo fin es el clásico. ¿Sí, no? ¿Español? No, no, no. El... ¿El Chivas América? Clásico Nacional. Según yo... No, no, no. El próximo fin es América Tigres. Sí. Va a estar, cabrón. Sí, sí, sí. Nunca salgo, putos. Pues hoy sí, Alex Delgado. Hoy sí saliste, cabrón. Top 3 escudos de la Liga MX. Puta. A ver. Ese es una muy buena... El de la América me mamba. El de la América es muy bonito. Me mamba. Sí, sí, sí. El de la Fiera todavía está bonito. El de la Chivas no me gusta. El del Mazatlán es el más culero. Cañones que, güey. A ver, pues es que... Era para que pusieran un pinche aguachile. Es que me dicen que tragas ahí. ¿En dónde? En Mazatlán dicen que se come. Mi jefa andaba ahí en la semana. Dice, ¿qué pasa? Dice, muy real. Sí. Sí. Qué rico, güey. Siempre me sale en Facebook. Dicen, bueno, Fintín dice que es el mejor. Que el mejor marisco. Sí. En Mazatlán. Dicen que en Ensenada. Eso también nos andaba diciendo Don Mau. Que en Ensenada no mames. ¿Está en Mazatlán? O sea, está arriba. Es un pinche ignorante, cabrón. No te doy ni pute de... Ensenada está ahí en Baja California. A ver. No, 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 no mames, cabrón. Además, pensaste que era, o sea, un fraccionamiento. ¿En Mazatlán o qué cabrón? Una ciudad, cabrón. Es una ciudad. Pero Mazatlán es una ciudad, güey. ¿Cómo va a estar Ensenada en Mazatlán si es una ciudad? No, no, sí. Que eras malísimo para geografía. No, me fui a extra. ¿Te fuiste a extra? No mames. Para mí, geografía sí era de mis materias favoritas. Ahí era la única que mamaba un 10. Ni en deportes. No, en historia también. Ah, en historia también. Tú también eras una. A ver, güey, el otro día que andaba con Chato y así, estaban contando, ah, pues en el cumpleaños de Soto, en el rincón, y estaban contando Chato, nos andábamos acordando anécdotas y dice, güey, es que neta era un puto coraje que todos en clase le hino en breve, así, para llegar por las P's y volteabas hasta adelante, hasta adelante, le hace, y el Padilla y el Riki, así, y le hace Chato, 15 del Puebla. Es que así nos poníamos, güey. Echábamos quiz, güey. Sí, era verguísimo. Juradores y nos acostábamos y, a ver, ¿quién es el 15 del Puebla? Y ya nomás volteaba Riki, pista, ¿con qué empieza su apellido? Y ya, güey, era pasado de verga. Ya que lo, a lo que nos llevó nuestro conocimiento, güey. A huevo, lo entrenábamos desde secundaria. ¿Haland tiene más posibilidades de ganar el Balón de Oro con el City que Mbappé? No. Mbappé es. Sí. Mbappé más. Mbappé es Mbappé. Pero claro que tiene amplias posibilidades de ganarlo, ¿Haland? Sí, pues obvio, güey. Obvio, pero sí, sí, sí. O sea, lo que es la pregunta, pues Mbappé. Sí, pero ¿Haland sí estoy 100% seguro que va a ganar uno? Sí, 100%. Yo también. Pero yo la necesito mucho más. O sea, yo los que digo que ya se ven que a lo mejor dicen, eh, estás jadeando, pero que cuando le tienes digas, yo les dije. Pero obviamente, o sea, Mbappé, para mí los cuatro que van a ganar es Mbappé, Haaland, Vini y Ansu Ferti. Ansu, me caga que no lo metan, cabrón. O sea, que sí lo meten, pues, pero yo quiero que sea titular. Me caga el pendejo de Rafinha. Es que, güey, ya pesaste. Ansu es el hijo pródigo. Güey, Ansu no tiene cabida ahorita en el Barça. Es el hijo pródigo, güey. Y se dice y no pasa nada. Sí. O sea, bueno, tampoco están así porque me van a afunar. Sí. Pero ahorita no tiene cabida, güey. O sea. No, sí, te entiendo. Está, o sea, sí. ¿Quién es el más gato? No, 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 no. Este cabrón. Sarasúa dice, ¿cómo está Juan Carlos? No es Juan Carlos, es Juan Carlos. Ahí anda el cabrón, dormidillo. Muy bueno el documental de Figo, dicen. No, con que ya voy a ir a verlo ahorita en breve, güey. Larga sí, güey, no antes de dormir, cabrón. No, no puedo ni de pedo. Voy a acabar y va a empezar mi clase. No, sí, cierto. No. Qué crack. ¿Qué pedo con lo de Pogba y su hermano? ¿Vieron esa mamada? ¿Qué mamada? A ver, a ver, cuéntanoslo tú. Porque estábamos en live y le preguntamos que qué hizo. Y nos dijeron que una extorsión. O sea, güey. Que una brujería. Sí, sí, sí. O sea, el pedo fue que Pogba denunció, güey, que su hermano, güey, este, pretenecía a una banda de extorsionadores. Así, una madre así, güey. Pogba es su carnal, cabrón. Y su carnal lo amenazó y dijo, no, pues voy a asultar todas las mamás de mi carnal y la que asultó ahorita. O sea, no sé si soltó un chingo, pero la que soltó en Twitter y yo me metí al Twitter del carnal y sí lo puso a la verga, fue que le pagó a un brujo, güey, para que embrujara en Mbappé y se lesionara, güey. Que porque tiene mala relación, güey. Sí, a la verga, güey. No mames. Sí, cabrón. ¿Y se lesionó en Mbappé? No, no, creo que no. ¿O todavía no se lesiona? Todavía no. Qué mamada, güey. Qué mamada, güey. Qué paja. Güey, pero güey, vete la verga a lo raro, güey. O sea, a ver, lo que concluyo de aquí es, que Pogway y Mbappé se llevan mal. Eso, es lo único que me interesa. Porque lo de la brujería, ¿qué, güey? Un pinche caldo de ranas. Ese es para el ayahuasca y así, ¿no? Sí, ¿no? Sí, cabrón. ¿Cómo vergas un caldo de ranas, culero? Así los hacen, la pinche rana muerta. Y meten una rana. La hierven y así se unió para el ayahuasca, algo así. ¿Qué es el ayahuasca? Los viajes espirituales. No, pendejo. Esa es de... Temazcal, cabrón. Esas madres. Los viajes espirituales. Pero esa es la bufa, güey. Que tienes que fumarle, güey. Al veneno de la rana. No, la rana te chufa aquí, te manda el rifle. Eso te... No, ya hay un patas así. Y ya la verdad te manda... Dicen que te vete un viaje. Sí, es el más cabrón. Dicen que es el más cabrón. Pero también hay otro que le fumas, güey. Sí, es el que le fumas. Se me abufa una madre así, güey. La verde, pues. Descríbeme, Ángel. Necesito que me describas al tipo que le ha dado más de tres veces a esa. Porque luego hay señores así de 60 años que van una vez a vivir la experiencia. No, háblame de alguien que cada veimestre, trimestre va a que le chupe una rana. Descríbemelo. Es un cabrón que tiene el pelo largo de a huevo. De a huevo. Sí, claro. Usa una playera de Pink Floyd. Ya rota, como por acá. Pero tiene un vergazo de lana. Pero tiene un vergazo de lana. Pero estudia filosofía. Sí, claro. No, no, no. Sí, filosofía y letras en la UNAM. Sí, por eso. Claro, claro. Que es tal cual el hijo del de nosotros los nobles. ¿Te acuerdas del greñudo? Sí, sí, sí. Lentes de John Lennon no pueden faltar. A margar, güey. ¿Y qué te dice? El dinero no da la felicidad. Y caga lana a la verga. Claro, claro. Pero como que es un jumex. Pero es austerísimo. Neta austerísimo. Que no sabe ocupar su lana. Sí, no, no, no. O sea, que trae un Chevy. Sí, sí. Que trae un Casio plateado de reloj. ¡Cabrón, cabrón! Sí, sí, 100%. Y que una vez de morro, de morro era un despite. O sea, era neta un pinche gasta lana, cabrón. Padrote. O sea, era padrote en su... Después le cayó el 20 de... Y su papá le dijo, hasta aquí llegaste, cabrón. Y lo mandó a lavar. Lo mandó a trabajar a su autolavado. A ponerlo a lavar coches, cabrón. Y ya fue cuando descubrió que no quería esa puta vida y se hizo vegano. Tal cual. Vegano me refiero a... No de comida. Porque le gusta la hierba. Top 3 peinados de futbolistas. Verga. Todos se peinan. Culerísimos. Menos Fer Madri. Qué padrino. Verga, Santilla y menos padrino. Sí, está bien. ¿Viste cómo festejó su vieja el gol? Sí, sí, sí la pasaron. Y dice que le hacía... Está bien excitada, güey. Verguísimo, güey. Así le hacía. Así le hizo. O sea, sí la hacía también ella. Pero, pero... Así le hacía. Además la pasaron como media hora. Sí, güey. Sí, sí, sí. Penal a favor de rayados. Puta madre. Está buena, pero... Vean cómo decepcionaste a los fans rayados, cabrón. Saludos desde Yucatán, Padilla. Saludos. Guardiola Masterclass. A ver. Acerta, cabrón. Que remonto. Pero ya también dos pasillos. Sí, ya. Te meten en dos pasillos. No se la voy a chupar tanto porque no vi el partido. Pero estás de cojo conmigo. Es una mamada. Esos partidos no los remontan. Guardiola lo remonta. De Bruyne al equipo, güey. No mames. Y Guardiola. El equipo y Guardiola. No, güey. Guardiola empieza perdiendo los partidos. Luego ya dicen. Hay que hacer todo lo contrario a lo que nos dice Guardiola. Si tú me decías. Y remontamos. No, yo a lo que voy es que... Venga la verga, Ricky. Venga, paja, güey. Venga, de Rodrigo Aguirre. De penal. No sé. Festejalo, cabrón. No, yo a lo que voy es que, güey. Entiendo que la opinión del gato que no sabe fútbol va a decir. Estás cabrón, Guardiola. Remonta esos partidos seguidos. Sí, güey. Pero vienes de dos partidos seguidos que vas perdiendo 2 a 0. Claro. Eso no está chingón. Como responde el equipo... Ah, no. ¿Fue de Rodrigo Aguirre o de Werthera? No, Rodrigo Aguirre. Como responde el equipo, sí está cabrón. Como responde a lo mejor también Guardiola las circunstancias adversas, también está cabrón. Pero a ver, no te pueden meter dos golpes. Pero también es por eso, tanto como las remontadas, como que han ido perdiendo es culpa tanto de Guardiola y del equipo. Sí, sí, obvio, obvio. O sea, algo no anda bien ahorita en el City. No inician bien los partidos. Ajá. Saben cerrarlos. Pues sí. Y aparte no es que... Son dos equipos, por ejemplo, el Newcastle que lo vemos perroncillo. Verga. Viene el gol de San Maximinui. No, no mames. No mames. No lo viste. No. Venía la bola altísima y sin dejarla que el ¡pah! Ya fuera la... Es una verga. Ya había montado una puta verga. De esas voleas como con interna. Había metido buen gol Raúl, ¿lo viste? No. Se lo anularon, sí. Una verga ese cabrón. Sí, una verga. Dani Alves es una farsa. Sigue siendo titular los 90 minutos. No mames. Pero no es una farsa. Ya lo volvemos a decir. ¿Qué verga esperaban de Dani Alves? Neta. O sea. Estoy de acuerdo. Y dejen de compararse, por favor, se los pido a todos los Pumas y a todos los aficionados de la Liga MX. Dejen de comprarle esos tuits a Álvaro Morales, güey. O sea, no lo digo por tirarle a Álvaro. Lo hace adrede. Y él lo sabe que lo hace adrede para hacer arder a la gente que no agarra el pedo. O sea, él perfectamente sabe que Dani Alves es una verga, güey. Se lo hace por chingar. Claro. Y está bien, güey, que lo haga así. Pues es lo mismo que Adrián Marcelo, que el mismo Faitelson. Está bien que lo hagan. Pero que no se la compren. Lewandowski más de 35 goles en Liga. Puta. Se me hacen muchos, güey. Son muchos, pero... Pero, o sea, no lo veo descabellado. Exacto. Todo el cual. Yo tampoco. Andrés Pese dice, Alejandro Valde será el Golden Boy del año que viene. Recuerden mis palabras. Pues, vamos a ver, Chalzo no está descabellado. Al estar en un equipo así, tienes muchas mayores posibilidades, güey. Siempre. Es muy normal que estando en el Barça o Bayern o de los tops, si eres un chavito de 17, 18, que hace una buena temporada en hacer el Golden Boy, sí o sí. Sí. Vi un comentario que decía, top 3 cigarros. O sea, ni puedo dar el toque porque me hago. Yo mamo los blancos. Yo también. Malboro blanco. Y los rojos antes, pero están bien fuertes. Y ya son los rojos que fuimos. Yo también blanco. Es gratísimo los cigarros de sabores. Verga. Con las mentitas que le rompen. Pero a poco no empezaste con esos, güey. Yo sí, güey. Con los Lokis de moras. Con el oso, güey. Puta madre. Me dan genio. ¿Y qué le hacías así? No, güey. Espérate. Unas veces, güey. Todos, verga. No, es un putero, güey. Y en la esquina de la casa soy un Oxxo, güey. Verga. Entonces, de esos, güey, ¿qué pasan? Y, güey, cómprame unos poros, cabrón. Espérate, güey. Llegaron unos pinches alucines, güey. A la verga. Ahorita les digo quién es, güey. Afuera del aire, cabrón. Porque creo que nos ven, cabrón. Y así, haciendo depósitos un chingo de lana. Bueno, el punto es, güey. Nos fuimos. Ya es que en la privada de Oso hay como un club, güey. Así, un albergue. Y nos fuimos a los baños de ahí a fumar, güey. Terminamos huasqueando del asco. Bueno, espérate. Yo sabía cómo le hacía para comprar los poros. En el quick le daba, o sea, iba al baño. Y por ahí siempre estaba la entrada de la cocina y pasaban los meseros. Y le decía, hey, te daba unos poros, no te quedas con el cambio. Y ya de repente llegó. Como decir, tráfico de drogas. Lo más cabrón en Celaya, ¿te acuerdas? Era como una privadita. O sea, que habían restaurancitos y había un Oxxo. Y era, pues, de pagar el boleto del estacionamiento. Y el que te cobraba el ticket de estacionamiento le decías, eh, Armandito. Pero tú nunca mamaste buro. No, pero para el chupe. Ah. Eh, Armandito, haznos paro, cómpranos, ¿no? Y se salía de la caseta. O sea, dejaba la caseta inatendida. Y se iba a comprarte el peso. Pero sí le dabas lana. Sí, le dabas, creo que 20 dólares. Claro que mamaron el chupox, ¿o qué? Ah, claro. El que está aquí por el Miranway. Sí, el de subiendo la... Enfrente de la papelería. Sí. Enfrente del autóxido. Un poquito antes. Es que yo mamaba boro de mo... O sea, cuando empecé a fumar. Era porque ya que andabas tomado. Le metías un toque. Puta, te ibas a la derra. No. Te ponías. Pero ya mal. O sea, si querías acabar tu noche. A ver, hoy pasa un boro. No, mamá. Te da una cama. ¿Ya la fecha? No, no. Ya después que lo tolera se te quita. Pero no, mamá. Se empezó. De vez en cuando el boro mañanero sí, puta madre. Vas manejando y como que sí se te mueve el coche. Se te baja la presión. Pero esta es la coca, güey. Puede ser que tú eres deliciosa. Sí, claro. O sea, sí, mamá. Es deliciosa. Pero, verga, yo sí compro la coca de lata, güey. La de 67 se me sigue un gato, güey. Yo sí compro la coca más cabroncita. La que es la botella de plástico, pero es la chiquita. Sí, la mini, güey. La mini, que la mamá se en tres, cuatro tragos. Qué rico. Güey, qué puta clase acabamos de dar de... Por favor, no nos vean menores de edad. No, no. O sea, si una jefa de algún morro está pasando y escuchando y dice... Ya deja de verlos, mijo. Sí, obvio, güey. Te hacen daño. Aparte que son bien groseros. Ve todo lo que acaban de decir. Güey, dice Enrique. Hace un chingo de años. Y sabes cómo le va a responder. Como si tuviera 70 el cabrón. Y sabes cómo le va a responder el morro. Sí, mamá. Le va a hacer... Sin mames, sin mames, sin mames. Me vale mierda. O le va a hacer como decimos nosotros. Le va a hacer a su mamá... Estás bien pendeja. Le va a hacer... Ay, mamá. Estás bien pendeja. Ya cállate. A ver, vámonos con anécdotas que nos ponen de sus mejores pedas. Salí con mi crush y estuvo de huevos, primo. Ah, qué buena, crack. La que me gusta me dijo que sí. Mate, Joaquín, Adrián. Nos vámonos más o menos así aquí. Lo que diga. ¿Ya le diste uno? Pero eso lo vi en las primeras tres palabras. Se empiezan de rir. Me vomitaron los pantalones, pone un cabrón. Alucín. Alucín saso. Mentirísimo. Mentirísimo. ¿Por qué venía te vomitarían los pantalones? Vácalo, güey. Si en caso la playera. Sí. Me cagué en el antro. Alucín. Alucín. Güey, Padilla, conocí a Messi. Verdadero. Tapé el baño de casa de mi novia. Verdadero. Verdadero. Sí es verdadera, güey. Me aligué a una morra y estoy feliz. Me vergué a un primo. Alucín. No, yo creo que sí es verdadero, güey. Ah, sí. Pero esa de... Me diga una morra. Pues... Pues... Está bien, cabrón. Pues mínimo. Un amigo y yo teníamos un buen de ganas de mear y estábamos afuera de una casa y salió el señor. ¡Eh! Cuidado. Oye, tranquilo, ¿eh? No, qué puto asco es esa, güey. Estoy en la cara. Me puse una pedota con tequila, cerveza, bacardía y vodka. Ja, ja, ja. Vomité diez veces. ¡Vomité diez veces! Sergio Avalos. A ver su foto. No, no. No, párate. No, párate y enseña la foto. No, no, no. Exponlo, exponlo. No. Enseña la puta foto a ese cabrón. Güey, no, mames, mames. Y checa de pasada si se está grabando. Sí. Enseña la foto. Pobre güey, nos va a verguear. Nos va a querer verguear ese cabrón. Pero venta la verga. Para los que nos escuchen en Spotify, vayan y búsquenlo en Instagram. Sergi.Avalos-bajo. Espérate, Ricky. Desde que sonó de que me puse una pedota con tequila, cerveza, dije ya. Y coronó con vomité diez veces. Te vas a la... Güey, es imposible. Es la paja más grande de la vida, güey. Ahí te va otra pajota. La amanecimos en casa de un amigo y nos dormimos seis en una cama. Paja, güey. Qué paja, cabrón. Me tuve que hacer una prueba de drogas para trabajar. Salió negativa. Ah, bueno. ¿Qué te metes o qué, cabroncillo? Venga, carnal. ¿Cómo terminas, güey? Sí. Me reconcilié con una ex y pasaron cosas locas. Ayer después de unas ultras. Nadie nunca. Después de unas ultras. Espérate, pero lo mejor es el emoji del final. ¿Cómo le hace el reza? ¡Uf, rapuchiva! Güey, el reza. Estaban sus papás así como comiendo. Y nos empezaron a contar sus papás que fueron como a una cata de un restaurante. Esos así mamadores de esto y con espuma de... Esos pajerísimos. Esos pajerísimos. Y le hace el reza. No, mamá. A ver. Cuéntales. Esos pajerísimos. Esos pajerísimos. Esos pajerísimos. No, pero ya sé. Mamá, ¿cómo estaba el pajerísimos? No, el frijol. Que le hicieron como un pinche pajerísimos de frijoles. Verde, qué asco, güey. Perro, que se veía asqueroso. Qué asco, güey. Esos pajerísimos, cabrón. No, eso sí, pero qué putasco. Me puse borrachísimo, Padilla. Como Ángel, el día del en vivo en YouTube. Mi hermano recrea video del astro de Vigo mamando torta ahogada. Me lo mandó, güey. No, mames, ¿sí? ¿En las mismitas? No, no, no. O sea, creo que están en la universidad, cabrón. Ahorita se los enseño. Vivo en Málaga y me desvelé hasta las 7 de la mañana solo para ver cómo mis chivas follaban. Verde, qué chingón vivir allá, güey. Sí. Son las pajas. Mi ex está hablando con mi mejor amigo, Padilla. Nada más que decir. Mira, no sé si se ve que también es verdadera. Te chapulinearon bien pasa y todo. ¡No! ¡No! Estaba en un antro y me la hicieron de pedo unos 56 güeyes. Y a todos los no quiere. Exclamó. Ahí te va su username. H-X-G-X-G-V. Mejor conocido como Saúl Álvarez. Espérate, mi charven. Mi chicharven. Me encontré una araña de mi calzón. XD. Te cuento que dormí todo vomitado y meado, pero feliz pajota. Paja. Qué puta risa las pajas que se dan a poner en esta sección. Me terminó mi novia, pero en lugar de llorar me puse a ver su podcast y mira que ayudó. A huevo, cabrón. Qué bueno, Alonso. No va a ser el que regrese, pero dale. Mira, me chingué el último episodio del podcast con mi familia. No sabes cómo se disfruta, primo. Ah, qué buena. Nos saludas a tu familia, Daniel. Saludos, Dani. Después de dos años intentando, me agarré mi crush. El que persevera alcanza, pone el gato. No la expongas, cabrón. La remontada del city. Un güey agarrando. ¿Qué puedo con tu perro? Está medio culero, ponen. Un amigo agarró el vacacho de la oficina de su papá y me quiso dar, pero le dije que no. Salí al antro y la chava que llevé se besó con otro. Ese sí fue verdadero. Pero algo tuviste que hacer mal. O es muy pendejito. Sí. O el otro era un padrino. O calzaba grande. O se llamaba Ángel Romero. A un amigo le dio una congestión y estamos en secundaria. Qué pajota. Te ponen, ¿qué te importa, perro? Un saludo. Me pusieron. Casi me asaltó un cricoso. Mis vecinos se agarraron a vergazos por el partido de Chivas contra Pumas. Paja, paja. Pagué 11 mil pesos porque mis compas me dejaron en un bar sin dar nada de dinero. Paja, paja. De la fregada mañana entro a clases. Es verdadera. Ayer salí y me besé con la que me gusta. Ay, sí. Ahora todos los primos son bien minches besadores. Minches boizotes. Sí, no, no mames. Vamos a ver. Vamos a ver un poquillo más para arriba. De las primas. De las últimas. Ojalá en otra pajita. Pero de esas cabras para zurrarme de risa. Una morra con la que me traía ondas ya tiene novio. La vi ayer junto con él y aún así nos dimos. ¡Qué paja, güey! ¡Qué paja! ¡Qué paja, güey! Una morra con la que me traía ondas ya tiene novio. La vi ayer junto con él y aún así nos dimos. ¡Qué paja, güey! ¡Qué paja, güey! Un día me corté el pelo con un rastrillo para hacerme las figuras que tenía Arturo Vidal en su cabello. ¡Paja! No, así suena bien. ¡No! No te creo el alucín. Fui a jugar tenis y casi mato de un pelotazo a mi papá. Imagínate en el funeral de que llegué... ¿Cómo se llama? Él se llama Diego, su papá también se llama... Su papá se llama Jesús. Es que no lo puedo creer, mi hijo. ¿De qué falleció Jesucito? De un pelotazo que le dio a Dieguito. ¡Qué paja, güey! ¡Ah, vete a la verga! Es de que... Y aún así, o sea, se empoderó. Y dice, aún así me la di. Sí. Emiliano Díaz, armé un trampolín con mi bro y nos rebantamos unas chelitas y pone... ¡Pendejísimas! ¡Vergísimas! Aquí hay güeyes que le hacen... Esa sí se la creo. Sí, yo también. Se ve que suplea es tu humedad de chile. Vi tus historias de antro y yo andaba de antro y qué padrinos se veían hijos de perra. Un compa puteó a otro compa que estaba dormido porque lo chapulineó. Amaneció sin camisa y bergueado, pero curiosamente nomás de los brazos. ¡Pajota! ¡Paja! ¿Sí? Sí, ya. Y ponen, ya respeten a la pinche zorra malagradecidos. En mi equipo, food, clasificamos al regional invictos y quedamos primeros. ¡Ah, bellísima! ¡Paja! Mi novia me hizo llorar en el pedo. ¡Putito! No, verga, esa sí. Yo sí se la creo, güey. Sí, esa sí fue. La viste con otro. ¡Vergia! Te dejó el teléfono cuando se fue al baño. ¡Vergia! ¡Vergia! Y que regrese y... ¡I love you so! Yo tengo un cuate que ahorita parece que me decían que sí le pasó eso. No mames. Pero su teléfono... Su historia está bien trágica. No mames, ahorita se las cuento. ¿Y lo conocemos? Sí, sí lo conocemos. O sea, pero no es de León. Jugué golf con un amigo y le pegó muy jodido y rompió el vidrio de una casa y me cagué. Eso sí puede ser verdad. Sí. Y su foto de perfil le está jugando al golf. Entonces sí es verdadero, cabrón. Fui al cine a ver la nueva película de Dragon Ball y al final de ella salí bien excitado. Ese dice... Un amigo amaneció anexado y... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Empezamos el fin de bien viendo ganar a Lame contra Mazatlán. Me lesionaron, Padisex. Hicimos una fiesta de salida y a un... ¿Cómo que de salida? Y a un compa que nos caía mal lo mandamos morelos. ¿Eh? Y todavía... ¿Qué son tus malos anécdotas? Y todavía pone anónimo. Ahora por eso te vamos a exponer. Qué cabrón. Me cayó la chota a la fiesta y pareció escena de Rápidos y Furiosos. ¡Son bien alucines! No, a ver si yo sí se la creo. No, a ver si es como un güey así de que, pues, en las colonias... Que llegue la policía. O sea, cuando traes la música alta, güey. Sí, 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 que van a callarlos. Sí. Y se meten a chocar. O sea, los vecinos se quejan. Aquí está el que estábamos diciendo hace rato. Típico, pero aparte el típico. Ya desde ahí sabes que es un pinche morro pajerísimo. Que vas a una peda en Metepec y despiertas... No, pero una peda. Una peda. Típico que vas a una peda en Metepec y despiertas en Tijuana. En una tina sin tu cartera. No, no mames con Elvis Presley. No mames con Elvis Presley. Güey, ¿qué verga les pasa, neta? Ve las pajas que se aventó en una tina. ¿Cómo? O sea, con la cereza en el páser en una tina. O sea, ese güey... ¿Cómo se lo imaginaron? Yo así. O sea, en la tina... ¿Y sabes cuántos años tiene este güey? 12. En su puta vida ha ido una peda. Pero neta, güey. Típico. Sí, el típico, güey. Me burlé del Madrid y me cayó el hocico. Me encontré un refrigerador en la playa. Ah, chinga. Ah, la verdad. Me encontré a Padigot en el Duke. Ah, huevo, carnal. Un amigo se rompió un brazo jugando en la peda y lo grabaron. Me empedé con Eternamente Bella en su honor, primos. Ah, qué buena rola, cabrón. Puta. El más feo que he tenido y ya. Y ya mañana entro a clases. El viernes fui a Plaza Patria en Guadalajara por mi pasaporte y me topé al grandísimo Ricky. Ah, buenísimo. Me puse peo en una fiesta y me besé a la chava del Uber. Ah, qué paja, güey. Iba manejando y la hacía. Iba metiendo un camisón. Qué pajota, güey. Ay, no, mami. Mi amigo no se aguantó las ganas y se hizo popó en una hurrera. Mi compas en un bodega hurrera. Ay, qué gato. Mañana entro a la escuela, que chingue su madre el sistema educativo y pongan al astro de Vigo. Imagínate. Eso estuvo bueno. El sistema educativo, güey. Imagínate al Ricky así. Secretario de Educación Pública y el Ricky es... Con su foto de tus lentes negros y del traje que hiciste así. En vez del Bester Gordillo, el Ricky God así. Primos, pues yo creo que hasta aquí dejamos el episodio. Nada más les recordamos que se inscriban a la Quinella Perros. Mándenos un mensajito. Por aquí les vamos a poner en la descripción el número. Es el 477-561-1208. Yo les voy a estar contestando. Es la última semana para que se inscriban. Y les tenemos buenas noticias. Teníamos destinados 50 mil pesos para premios. Y el gap para premios. O sea, la cantidad de premios van a incrementar. Va a haber más premios. Va a haber mejores premios. Esos todavía no los tenemos definidos al 100%. Ya los tenemos platicados. Pero se los vamos a ir informando en los siguientes días. Ya tenemos casi casi armado el grupo de Super Brew. Que es donde va a estar la Quinella. Inscríbase. 150 pesitos. Y ya les dijimos. Va a haber más de 50 mil pesos en premios. Distribuidos. O sea, premios físicos. Playeras. O sea, no va a ser necesariamente el dinero. Pero va a estar cabronsísimo. Cabronsísimo. Hay varios influencers. Y hasta el Fano, el Juanca, Mike. El Marco Chávez. El Gordo Pix. Sí. Un chingo. Y vamos a meter todavía más gente. Para que se metan primero 150 pesitos. Y en otros deportes. Ya. Mañana. Hoy empieza el US Open. Y yo sigo con mis clases de tenis. Y le damos la bienvenida también a Ángel Romero a las clases de tenis. El martes voy por mi tercer clase. Y tú por tu primer. Y mi primer clase. Como ya le pego, cabrón. No le atimo, güey. ¿No? ¿Cómo conseguí una raca en breve? En breve. Es que, güey. ¿Sabes cuál es mi pedo? Que cuando bota la bola. O sea, ya cuando va pasando la red. Ya me tengo que, o sea, perfilar. Pendejón, pues. Y luego cuando bota ya tengo que ir manejando el swing. Güey, como que sigo sin calcular bien el perro bote. Y me acelero. Y quiero pegar bien alto. Entonces, o sea, quiero pegar de que a esta altura. Y tú tienes que pegar la altura de la cintura. Y luego giro la muñeca. O sea, a la hora de pegar la raca. Que tienes que hacer de que así. ¿Saben qué foto es cabrón? A la del gatito. Ah, claro. Que le mamaba Soto. ¿En el entierro libre? Sí. Que le mamaba Soto. Que decía Scotiño. Era pasado de vergas a fotos. Primos, suscríbanse también. No mames. Tenemos ahorita los últimos episodios. Más de 40 mil views. Y tenemos 32 mil o 30 mil suscriptores. Suscríbanse, primos. No, pero digamos de que 44 mil, 42, 40. ¿Y digo de suscriptores? Sí, que se suscriban. Y escúchenos en Spotify. También, por favor. Que nos echen la mano. Seguimos en primer lugar. No hemos bajado. De deportes. Y top 50. Top 50 en México. Venga, vamos para arriba. Pero mil, mil gracias, neta, primos. Se vienen buenos episodios en los siguientes. Y nos vemos este miércoles, primos. Si tienen primas buenas, échanlas. Y nos vemos en los comentarios. Bye, bye. Aguanta, voy a mamar otra historia de TikTok. ¿Cómo la dejé la vez pasada, viste? ¿Qué? Ver, me voy marrando, ¿qué? Ya está. Te veo todo tan sudado, güey. Eternamente bella, bella. En la foto se... ¿No? Nada más así no la pongas, esa rola está inculera. No, no, voy a poner otra. Voy a poner otra graciosa. ¿Cómo está el cagado de esa rola de Rosalía Aster? La verdad. Ver, pásale por ahí atrás, güey. Es cagadísima esa canción. Mi mamá, ¿ve cómo se maturó? Yo siempre pongo las que me recomiendan TikTok.